Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a su canal El Jardín de Ema. En esta ocasión quiero compartir con ustedes estas bonitas imágenes de nuestro invernadero con muchas inflorescencias de orquídea. Observen por acá, teníamos esta rechostel gigante que ya le ha pasado, al igual que esta otra que está por acá, pero definitivamente una de las orquídeas más fáciles de cultivar, una de las orquídeas más fáciles de mantener en nuestros invernaderos y quizás la orquídea con la que todos nos iniciamos, déjame un comentario por ahí si estamos hablando de la misma. Se trata de la legendaria orquídea Phalaenopsis. Es conocida como Phalaenopsis porque tiene unas formas de mariposa. Mira, todas sus hojitas, de hecho, la puedes encontrar como orquídea mariposa. Nosotros tenemos varias de ellas, mira cómo se encuentran, totalmente florecidas. Aquí tenemos unas que vienen desarrollando nuevos botoncitos, van desarrollando bastantes. Tenemos otras a las cuales ya les ha pasado la floración. Tenemos por acá también orquídeas cateleya. Estas han sido divisiones que recientemente hicimos. Suscríbete a nuestro canal para que vayas aprendiendo mucho sobre el cuidado de orquídeas. Observa cómo nosotros las tenemos en una especie de canastilla y en un sustrato totalmente drenante. A base de piedra pomes, a base de cascajo rojo, son rocas totalmente drenantes, rocas de poco peso, que ayudan a nuestras orquídeas a mantenerse así de espectaculares como estas que estás viendo acá. ¿Cuál es la ventaja de tener este sustrato versus el sustrato en el que ellas vienen? Que generalmente es un sustrato de musgo sphagnum, un sustrato que guarda muchísima humedad. El problema de ese sustrato es que para nuestras latitudes, donde llueve mucho, eso daña nuestras orquídeas, termina pudriéndolas. A diferencia de este que nosotros tenemos acá, observa cómo esta orquídea viene desarrollando un cakey por acá y cómo estas van desarrollando varas florales. Esto es lo que logramos cuando le damos a la orquídea un medio donde ella se siente muy a gusto, un medio donde tiene la capacidad de sobrevivir en cualquiera de las épocas del año. Mira qué bonito este adorno que hemos hecho. Si quieres ver el video donde tenemos la construcción de este, pues déjame un comentario y te lo voy a etiquetar. La ventaja de este sustrato, amigos, es que va a soportar todo el invierno acá y lo único que tenemos es una malla sombra, esta previene a que caigan los mangos que tenemos en ese árbol que se puede apreciar por allá, que caigan sobre nuestras orquídeas quebrando sus inflorescencias. Pero va a recibir toda el agua lluvia una vez inicie el invierno. Miren, allá tenemos otras que también se encuentran espectacularmente florecidas. Acá tenemos las divisiones de Catleya que hicimos. Miren cómo vienen desarrollando ya nuevos pseudovulvos. Casi que eso es a nivel general. Por ahí está un nuevo pseudovulvo para esa. Esta otra tiene un pequeño pseudovulvo acá. Y mira esta otra división, cómo ha desarrollado ya otro pseudovulvo más. Esa es la forma como nosotros mantenemos nuestras orquídeas. Por acá, antes de pasar a mostrarles cómo tenemos por ahí unas orquídeas bandas, quiero pasar por acá a mostrarles cómo tenemos estos dendrobium. Este es un dendrobium falenopsis. Generalmente se tiene en OZ, pero estamos haciendo estos experimentos para ver qué tal vamos con este. Hasta el momento van desarrollando muy bien e inclusive por ahí vienen desarrollando nuevitas, nuevas varas florales. Acá tenemos, este sí es un dendrobium nobil, es un yang ming dancer, es una flor amarilla muy bonita, muy bonita. Y este es un hanana light ring, es una flor moradita con blanco, muy bonita. Y esos que están acá finalmente son unos dendrobium anosmon. Hijos de esta que tenemos en esta canasta, en esta maceta que está por acá, que ya poco le falta porque está terminando sus inflorescencias. Vamos entonces a terminar el video revisando cómo están nuestras orquídeas banda. Las formas como el video este tiene el espíritu de mostrarles las diferentes formas como ustedes pueden tener sus orquídeas, ya sea estas catalayas, ya sea bandas y las falenopsis. Las maneras pueden ser muchas, sin embargo tenemos que encontrar cuál es la ideal para nuestras orquídeas de acuerdo a las latitudes donde nos encontremos. Acá tenemos ya nuestras orquídeas banda, mire qué espectaculares inflorescencias y qué porte más magnífico tiene esa orquídea. Definitivamente la banda es una de las más elegantes. No se preocupe porque está a raíz desnuda. Este es un tipo de orquídea que debido a que es de Asia, un lugar donde las temperaturas son muy altas, pero que hay mucha humedad relativa, ella desarrolló esta facultad de vivir a raíces desnudas. Esas raíces, todo ese velamen se pone verdecito. Por acá tengo un video en el canal, está de hecho uno antes de este, para que usted pueda ver cómo se cuidan las orquídeas banda, cómo es que se riegan y todos los cuidados que debemos de tener para ellas. Cuánta luz requiere, vamos a hacer uno cuando tengamos que estar dividiendo una de ellas para mostrarles cómo es que podemos hacer para tener más orquídeas banda. Es espectacular cómo nuestras orquídeas desarrollan y crecen y nosotros tenemos que ir aprendiendo cuáles son las técnicas para cada una de ellas. No es igual un Dendrobium phalaenopsis que un Dendrobium nobil o que otro tipo de Dendrobium como el anosmon. Al igual que no es igual una orquídea banda con una orquídea phalaenopsis, aunque las inflorescencias en realidad se parecen. Y según he escuchado, inclusive se pueden hibridar, se puede hibridar una orquídea banda con una orquídea phalaenopsis. Mire qué espectaculares inflorescencias. Mis estimados amigos, para continuar aprendiendo sobre orquídeas, lo único que tiene que hacer es suscribirse a nuestro canal, activar campanita de notificaciones y regalarnos un valiosísimo like. Ha sido un placer mostrarles mis orquídeas. Nos vemos en un próximo video. Saluditos y que estén muy bien.